Listo, profesor, las tres en punto, entonces vamos a dar inicio para todos. Muchas gracias por darnos esa pequeña espera. Estamos en estos momentos, les recuerdo que estamos en nuestro webinar en vivo de nuestro súper programa, el programa de Antropología, en donde vamos a tener de la mano de nuestro director de carrera, Enrique Jaramillo, toda esta importancia de por qué estudiar Antropología en la Universidad de ICES y tenemos también invitados súper importantes como Jacobo, que es estudiante del programa de Antropología en nuestra universidad, tenemos una egresada, Laura Villegas, tenemos otra estudiante también, Luisa Castaño, entonces esto va a estar súper chévere y súper divertido, chicos, les recomiendo que pongan todas sus preguntas en nuestro chat, vamos a estar respondiendo algunas por medio del chat y otras las vamos a estar haciendo aquí en vivo, así que súper atentos y le doy la palabra a nuestro profe Enrique Jaramillo. Andrés, muchas gracias por este espacio, por ayudarnos a coordinar también este webinar y pues primero saludar a las estudiantes y los estudiantes que nos acompañan y por supuesto a todos aquellos que están ahí escuchando del otro lado y que están interesados en nuestra universidad y en la carrera. Un saludo desde la distancia y esperamos que este espacio, tendremos unos 40 minutos para dialogar, ustedes ven que hemos invitado a estudiantes, egresados, también a la asistente académica y pues trataremos de ayudarlos a conocer un poco mejor la carrera, a que ustedes se hagan una idea de qué significaría estudiar Antropología y cómo esta universidad puede acompañarlos incluso en estos momentos que parecen tan fatales o tan difíciles para todos nosotros y nosotras. Entonces, bienvenidos, muchas gracias otra vez. Entonces, Andrés, yo voy a tratar de darles primero unas líneas muy generales. Creo que para los que pudieron participar desde el arranque de este webinar, pudieron ver un pequeño flyer que yo estaba compartiendo ahí en pantalla y un poco lo que me gusta de ese flyer y por la razón con la que me gusta compartirlo, si quieren se los puedo mostrar solamente un segundo mientras yo también les hablo, es un poco hablar de lo que está allí en esa palabra de qué es lo que significaría estudiar Antropología. Y para mí, y por eso he invitado también a los estudiantes y a la egresada, para que para mí esto de la Antropología se me llena la boca contando no más lo que yo siento al decir esta palabra y creo que esa manera de escribirlo es lo que está allí en ese subtítulo, ¿no? Una nueva forma de pensar, sentir y actuar en el mundo, como nos lo refleja ahí. Y eso es muy complicado de entender porque si ustedes me preguntaran por qué hay que estudiar Antropología, por qué escoger una carrera con este nombre tan raro en estos tiempos además en los que parece que todo tiene que ser útil para la producción casi como de la sociedad y de la economía, pues yo creo que la respuesta sería justamente una respuesta que es muy vieja, es simplemente esto hay que estudiarlo porque es divertido. Y claro, cuando uno quiere hablar eso con los padres, pues esa no es una respuesta sencilla. Quiero estudiar esto porque me apasiona, quiero estudiar esto porque me imagino viajando y conociendo mundos distintos, porque me imagino teniendo experiencias de otras culturas, de otras sociedades, porque quiero ampliar mi universo de conocimiento, pues insisto, se necesita mucho coraje, se necesita mucho valor para apostarle a esto. Pero esa es la gente que nos interesa, gente con curiosidad, gente con ganas de conocer y gente con ganas de pensarse y replantearse la manera en la que habitamos el mundo. Y yo creo que ahí lo interesante es justamente no ha habido nunca mejor momento para preguntarse estas cosas que hoy. A mí me da tristeza que te hayamos tenido que llegar a unas circunstancias como las de hoy, de estar confinados a nuestros hogares, de estar distanciados socialmente, de haber visto los débiles lazos que nos unen, cómo la cadena que lleva alimentos hasta un supermercado de repente es tan frágil que lo que dábamos por sentado de repente hay que pensárnoslo. Esas son las preguntas que se ha hecho la antropología desde hace mucho tiempo. ¿Qué nos une? ¿Qué nos hace ser humanos? ¿Cómo construimos comunidad? ¿Y cómo subsistimos, pero a la vez cómo imaginamos y cómo soñamos? Entonces, es una carrera que como ustedes habrán podido leer quizás en el flyer, para los que lo pudieron ver con más detenimiento, es una carrera que une la literatura, la historia, la filosofía y los estudios sociales en una sola combinación. Eso podrían ustedes preguntarse si les gusta alguna de esas cosas que he mencionado yo, si en algún momento se han tenido que preguntar mirando quizás a la gente por qué la gente hace lo que hace, por qué actúan como actuamos, o por qué soy como soy, o por qué los humanos les parecen bichos raros, quizás esta es una carrera para ustedes. Una de las cosas que podrán conocer ahora que empecemos a conversar con los estudiantes es cuál es nuestro enfoque. En el país, si miráramos, en los últimos 20 años se han abierto casi 12 programas de antropología en el país. Eso es una cosa inédita. Nunca el país había experimentado tal boom de las carreras de antropología en todas las universidades privadas o públicas. Y eso solo se explica porque la pertinencia del conocimiento antropológico nunca ha sido más vigente. Esto no siempre es para saludarlo. O sea, siempre hay también que pensar es por qué un país como el nuestro necesita tanto de la antropología. Es justamente por su complejidad y diversidad cultural. Aquello que a veces escuchamos en las noticias, esos problemas de órdenes que involucran a otros grupos humanos, sociedades campesinas, sociedades indígenas, sociedades afrocolombianas, nuestra misma complejidad urbana, lo que puede haber pasado con las marchas o las movilizaciones el año pasado, las formas en las que estamos entendiendo hoy por qué nuestra sociedad necesita reglas como las que nos tenemos que imponer y no somos capaces de cuidarnos a nosotros mismos, pues requiere conocimiento antropológico. Entonces, eso se los cuento para que se den cuenta de la pertinencia del conocimiento antropológico y para que empiecen a indagar un poco qué significaría empezar a leernos a nosotros mismos desde las preguntas que se hace la antropología. La antropología sobre todo se pregunta por la cultura, cómo construimos nuestros mundos, por qué vemos las cosas como las vemos y cómo tenemos que relativizar que eso que para nosotros es normal resulta que simplemente es una entre tantas otras maneras de ver el mundo. Entonces, yo por eso he invitado aquí a varios estudiantes. Voy a empezar a darles la palabra un poco para que ellos nos cuenten de su manera de experimentar y vivir el programa y para que también les hablen un poco de tú a tú, para que no sea desde la imagen de un profesor o una persona que ya les lleva muchos más años, sino para que sea también desde la perspectiva de la gente que ha estudiado con nosotros y que aún estudia con nosotros. Entonces, la primera persona a la que quisiera darle la palabra es a Laura Villegas, que ella es egresada de la universidad. Laura, justamente ahora, además de ser egresada, trabaja con nosotros en una experiencia pedagógica muy bonita. Yo les decía que la antropología, si algo la define, es la idea de que nos gusta ponernos en los zapatos del otro, experimentar las cosas desde las experiencias de los demás. Si me preguntaran palabras que definen eso, les tendría que decir que a nosotros nos gusta participar y observar al tiempo, nos gusta conocer a la gente mientras hace las cosas. Y en antropología eso se llama la etnografía. Laura, entonces, coordina un laboratorio de etnografía que sobre todo pretende sacar a la antropología de las aulas. Nuestro programa es un programa que, a pesar de que hacemos las clases como las podrán ustedes imaginar en cualquier universidad del país, tenemos un programa que acompaña a los estudiantes y que los obliga casi, en el buen sentido de la palabra, a salir a conocer el mundo, a salir a conocer la región, a salir a conocer el país, y a que tengamos experiencias pedagógicas que pasen por el trabajo de campo. Entonces, Laura les va a contar un poquito de eso. Ella además tiene una experiencia misma de trabajo de campo muy interesante en el norte del Cauca, que espero que les pudiera contar un poquito de lo que ella ha hecho y de la manera en que ahí pueden ustedes empezar a entender qué es lo que hace una antropóloga, por ejemplo, como Laura. Entonces, Laura, bienvenida, la saludo. Y cuéntenos un poquito, usted cómo entiende esta carrera y qué es lo que ese laboratorio etnográfico nos contribuye. No te escuchamos, Laura. No, creo que es de... Bueno, mientras Laura soluciona su problema del micrófono, que es muy normal en estas circunstancias remotas, podemos conversar entonces con Jacobo o con Luisa. Yo creo que voy a darle la prelación a Luisa para que nos cuente un poquito. Ella es además una estudiante de último semestre, está haciendo su trabajo de grado. Y lo que me interesa que nos pueda contar Luisa en carne propia es justamente ella estudia comunidades afrocolombianas en el Pacífico y su relación con el mar, su relación con la geografía, que es para aquellos que conozcan la barra en el Pacífico colombiano, es un lugar muy bonito, además lleno de experiencias sensoriales. Luisa investiga entonces muchas de esas relaciones que tienen que ver además con el cuerpo y les puede contar cómo ha sido su experiencia de la antropología en la universidad. Luisa. Bueno, hola a todos y a todas. Pues sí, como el profesor lo estaba comentando, yo trabajo en lo que constituye el Parque Nacional Natural Gran Bava y Málaga, más específicamente como en las playas de Juanchaco, Ladrilleros y La Barra, por si alguna vez la han escuchado. Y yo estoy trabajando en un tema muy particular, es una relación que las personas tienen muy cercana con el cuerpo, pero esta vez a través de una práctica deportiva, que ellos no lo ven tanto como un deporte, que se llama surf. Muchos han escuchado del surf en todo el mundo. Pero lo que sucede en este lugar es que el surf llega a Ladrilleros y se queda por la relación muy particular que las personas tenían con el mar. Ellos decían que uno abría la puerta de la casa y enfrente tenían el mar. Entonces, todas las relaciones y la vida social estaba constituida a través del mar. El mar como fuente de alimento, el mar como fuente de comunicación, el mar como fuente para dispersarse y también el mar como para entablar una relación tan cercana que para esas personas que practican el surf, prácticamente les constituye casi toda su vida. Toda su vida gira alrededor también de esto. Entonces, es muy bonito ver cómo uno pensaría que algo que no es humano se te lleva una relación muy cercana porque es el territorio donde vos vivís, es el territorio donde vos te apropias, es el territorio donde vos también empezás a entender el mundo a través de él. Entonces, en eso estoy trabajando. Estoy próxima a entregar el trabajo de grado y a la expectativa de continuar trabajando con ellos porque la idea también es continuar como los procesos, como que no quedarse ahí solo haciendo el trabajo, sino como continuar con las relaciones. Es una relación que se ha construido desde hace cinco años ya. Luisa, ¿y por qué no nos cuentas un poco cómo es la experiencia también de ser estudiante en un programa? O sea, ¿qué actividades, por ejemplo, estudiantiles o formas de participación y comunicación han tenido? Pues, eso también les iba a contar. Dentro de nosotros como grupo de antropología, hemos también hecho, pues además de las áreas de campo que son como cosas que de pronto los estudiantes les pueden hablar, yo les quería hablar sobre el lente. Lente es el fanzine que se creó en antropología. El fanzine es con fin etnográfico, o sea, todo lo que se cuenta es a través de la herramienta principal que nosotros como antropólogos que nos estamos formando en antropología tenemos, que es la etnografía, y contamos cosas que nos suceden. Esta es sobre la noche, este que tenemos acá, que fue la anterior edición, pues sobre Santa Marta, en una salida de campo que se hizo Santa Marta y se quiso contar como las reflexiones a través de lo que se vivió y lo que se aprendió. Además de eso, pues les voy a dejar los links también en el chat para que entren al lente, al Instagram del lente y entren al Instagram de LNEA, que es otro lugar donde nosotros como estudiantes de antropología participamos, es el Encuentro Nacional de Estudiantes de Antropología y Arqueología. Este año ya se decidió la temática en el premio porque se hace un evento antes y la temática es territorios, identidad y poder, trayectorias, retos de la antropología y la arqueología desde el sur. Están abiertas las convocatorias para que se pueda enviar cualquier tipo de reflexión. También les voy a dejar el link para que conozcan un poco más de LNEA. Hemos tenido varias LNEAs. En Cali, que fue hace como ya tres años más o menos, luego fue en Santa Marta, luego fue en Medellín y esta vez le toca a la Universidad del Cauca hacer el encuentro. Entonces estamos también a la expectativa porque el encuentro se transforma por todo lo que estamos viviendo, pero aún como estudiantes como que seguimos contribuyendo desde la antropología a pensarnos también un poco también, por el momento desde la casa, pero vas a ver que esas reflexiones son importantes. Muchas gracias Luisa por el testimonio. Mientras le damos la palabra a Laura, que creo que ahora ya sí he solucionado su problema de audio. Le pregunto, ¿me escuchan ya? Sí señora. Eso. Les voy a mostrar simplemente una imagen del lugar donde hace trabajo de campo Luisa, para que se hagan una idea de lo bonita que es la barra, si no la conocen. Ahí está Luisa, de hecho, metida en la foto, si la están viendo. Entonces, Laura, un placer escucharla y gracias por acompañarnos. Hola a todos y todas. Yo soy Laura Villegas, soy egresada de antropología. Me gradué el año pasado apenas. De todas formas, aunque ha pasado muy poco tiempo desde mi graduación, he trabajado los últimos dos años en cuestiones de construcción de paz desde los territorios, en situaciones, en contextos de violencia urbana. Entonces, estuve vinculada a un proyecto más grande con la universidad y una organización de Canadá que nos financió para trabajar con jóvenes y mujeres afro en Buenaventura, en Agua Blanca, en Cali, y en Puerto Tejada, en el norte del Cauca, que fue donde hice mi proyecto de grado también. Creo que no he tenido como momentos en los que decir que no he encontrado como alguna oportunidad de trabajar o de hacer algo. También he trabajado como profesora en la Universidad Claretiana en Antropología. Y ahora estoy haciendo una maestría en la universidad en estudios sociales y políticos. Estoy becada y parte de esa beca es que tengo pues un trabajo que la verdad estoy disfrutando bastante, que es la coordinación del laboratorio etnográfico, que es parte también como de la experiencia de antropología en la Universidad de Icesi. Este es un espacio tanto físico pero también donde se reúnen los estudiantes, donde encontramos pues casi todos los días a los estudiantes de Antropología, Sociología, Ciencia Política y básicamente todos los que quieran reunirse. Desde este espacio se gestan también las salidas de campo, actividades de estudiantes. Yo apoyo pues las actividades que se quieran hacer por parte de los estudiantes, coordinaciones de espacios, salidas de campo. También si los estudiantes por ejemplo vienen a mí con propuestas de queremos muy insistentemente una salida de campo a este sitio en específico, yo soy la encargada de eso. Y actualmente estoy, pues mientras hago la maestría, mi proyecto de grado sigue siendo en construcción de paz desde los territorios, pero enfocado esta vez como a la parte de construcción de memoria y como la memoria transformadora, lo cual me parece muy interesante, puede ayudar a cambiar la perspectiva de cómo una población se ve a sí misma y cómo las personas que normalmente se han considerado como víctimas a nivel nacional y hacia sí mismos empiezan a ser sobrevivientes y a resignificar todas estas condiciones que en otro contexto no se tomarían de la misma forma. En la página que les estaba mostrando Enrique están fotos de la salida de campo a Bolivia del año pasado. Este año, pues, con lo del contexto quedaron en pausa, pero teníamos, pues, quedan ya para más adelante. Teníamos planeado una salida a México, también estábamos organizando algo para el Cauca con el profesor Enrique y pues tenemos también ya otras ideas para el siguiente año, supongo, para seguir trabajando en eso. Muchas gracias, Laura. Entonces, pues, si ustedes ven la apuesta que hemos hecho hoy y que estamos haciendo hoy, es un poco que conozcan la antropología desde la práctica misma de los estudiantes y del programa. Entonces, ya tienen una perspectiva, por ejemplo, desde Luisa con su trabajo en el Pacífico Colombiano, perdón, y desde luego ahorita desde Laura aquí en el propio Valle del Cauca, más concreto en la zona entre el norte y el sur del valle, el norte del Cauca, sur del valle. Entonces, quisiera darle la palabra ahorita a Ladi Giraldo, aprovechando que se nos pudo conectar. Ella está estudiante también de último semestre. Ladi está haciendo una investigación que para mí es muy interesante, que tiene que ver con el activismo feminista, más concreto en nuestra región, pero por supuesto con una perspectiva más amplia y comparativa. Y eso les da una luz entonces de que la antropología, si es esta perspectiva que estudia la cultura, que estudia la diversidad de nuestras sociedades, también nos mira a nosotros mismos. No hay nada más complicado que entender las relaciones de género hoy por hoy en este país, en donde se disputa, por ejemplo, cuál es el sentido de familia, cuál es el sentido que debíamos tener de la educación en los manuales escolares, en la escuela, si alguno supo ese debate sobre la ideología de género mal llamada por ciertos sectores. Ladi investiga esas cosas, cómo el activismo también feminista ayuda a problematizar estas formas en las que vivimos el género en nuestras sociedades. Entonces, Ladi la saludo y espero que su audio funcione. Hola, ¿me escuchan? Sí, bueno. Buenas tardes a todos. Como le decía el profe, pues estoy trabajando temas de activismo y arte con mujeres aquí, pues en Cali. Pues lo que trata esto es como de hablar un poco de la perspectiva de género que entra a jugar aquí en el papel del arte como apuesta política y como forma de lucha también como de las experiencias que que de alguna forma nos atraviesan a nosotras como mujeres. Digamos que pues eso está ahí en desarrollo y con esto de la pandemia y todo pues ha tenido también que cambiar un poco como los la forma de acercarse también a a a esas investigaciones, ¿no? Y pues quería hablarles un poco sobre eso porque de alguna forma estamos como muy acostumbrados a que todo tiene que ser así de frente a que el trabajo con las personas es allí estando en el campo y resulta que hay otras formas de acceder a antropología que también son muy interesantes que de acuerdo a estas situaciones que estamos viviendo pues ya nos toca como que explorarlas, ¿no? Entonces pues me parecía como importante resaltar eso de que la antropología también se puede hacer de forma virtual y que ahora pues digamos fue un cambio que yo tuve que vivir en mi en mi PDG en mi proyecto de grado pero muchos otros compañeros ya vienen trabajando cosas que tienen que ver con la virtualidad entonces pues algo bonito que quería resaltar pues de esto que es la antropología es que tiene como mucha cabida en muchos campos y exploran muchas cosas entonces pues mi tema es sobre género me gustan mucho los temas de género y pues no sé como me parece interesante el hecho de poder pasar todo esto a la virtualidad hay que decir hay que decir también que la ADI es la monitora del programa en este momento entonces si ustedes por ejemplo se están preguntando cuáles son las formas en las que uno puede participar también académicamente en un programa es el ejemplo de ella aunque está haciendo su proyecto de grado es monitora de un curso ayuda a formalizar estrategias pedagógicas se entrena en aprender cómo es también dar una clase y bueno ese es uno de los perfiles que uno podría tener por supuesto por ejemplo lo que nos ha contado Laura Villegas y lo que ahora nos cuenta la ADI es un poco un perfil que es muy académico pero podemos también conocer otros perfiles que tiene la antropología como son el trabajo de fundaciones el trabajo con instituciones de cooperación internacional las ONGs por supuesto y eso es una de nuestras fortalezas también en el programa hubiéramos podido tener otros invitados y invitados que les presentaran esa perspectiva yo simplemente los voy a invitar antes de darle la palabra a Jacobo a que ustedes exploren la página del programa les voy a mostrar simplemente un pantallazo de ella porque allí van a encontrar no solo pues un video que explica esto un poco de una manera más formal aquí van a encontrarme a mí hablando pero lo que quiero que escuchen es sobre todo otra perspectiva de nuestras estudiantes en el caso aquí de Juanita Gómez que les va a contar por ejemplo cuál es la manera en la que ella ha entendido el programa Juanita nos está hablando en ese momento desde el laboratorio etnográfico que es el espacio que les describía Laura y si quieren conocer la perspectiva de una de nuestras egresadas que está trabajando en la fundación WWW que es esta fundación que trabaja con mujeres en procesos de digamos empoderamiento pero también en formas de tener un capital financiero para hacer emprendimientos ahí pueden conocer a María de los Ángeles Balaguera que es el video que está allí y si lo escuchan se van a dar cuenta de toda la capacidad creativa que tienen nuestras egresadas para inventarse los mundos laborales más allá de los convencionales además hay que decir sobre todo de María de los Ángeles que fue ganadora del premio de la etnografía en el año pasado en el Congreso de Antropología en Colombia un producto muy bonito de etnografía transnacional un trabajo que hizo en Chile con mujeres migrantes bueno entonces le doy la palabra a Jacobo para que nos presente un poquito su manera de experimentar el programa y Jacobo en este momento hay que decir es representante estudiantil otra de las maneras en las que uno participa no solo de los comités curriculares de ayudar a pensar la carrera sino también de imaginar espacios de interacción con estudiantes Jacobo bienvenido hola buenas tardes a todos los que nos están escuchando pues yo soy así como dijo Enrique el representante y estoy ahorita actualmente cursando el sexto semestre para mí ha sido una experiencia pues es un reto estudiar Antropología hoy en día pero es un reto que ha valido la pena porque es una oportunidad para para investigar cosas que en otros espacios no no es posible además la universidad tiene la ventaja de que pues es un lugar que está totalmente capacitado para enseñarnos con toda la excelencia los docentes son excelentes y y pues la experiencia a pesar de que de que pues ha sido ha sido una cosa como de y más ahora con esto de la de la tecnología creo que es una oportunidad para para hacer lo que hace la Antropología y es dedicarse a pensar a pensar las cosas ¿no? la Antropología es una ciencia el pensamiento y que se dedica a eso a analizar y pues no sé de pronto ¿qué más? ¿qué más? No Jacobo gracias ese era el testimonio Jacobo ¿desde dónde estás hablándonos? de desde la casa desde una finca ok no estoy en Cali ok como ustedes verán Jacobo viene de una parte muy distinta al Valle del Cauca lo que quería que nos contaras es un poco también este es un programa que ha recogido gente de muchas partes la experiencia que ustedes van a poder tener es un es una cosa además que involucra estudiantes internacionales involucra gente de diferentes regiones del país y nosotros el mismo cuerpo de profesores que hoy pues solo lo represento yo tenemos un profe muy querido por la gente nuestra y por mí también que es un profe que nos llega de la India Tataga Tanravindran para que piensen también un poco que nuestro programa tiene una dimensión internacional que en la Antropología es imposible negarla la diversidad cultural de nuestro país ya es importante 60 grupos indígenas muy diferentes a la nacionalidad colombiana otros tantos grupos afrocolombianos gitanos sociedades urbanas muy diversas pero la Antropología no se satisface con esa mirada si ustedes dan una mirada al globo y ponen el dedo en cualquier lugar encontrarán una sociedad con otros patrones y otras formas de ver y vivir el mundo otras prácticas culinarias otras prácticas de parentesco que a más de uno de ustedes los haría abrir los ojos de par en par esta mañana no más tenía un curso de Antropología en el que hablábamos sobre las formas de matrimonio desde las sociedades polígama desde la poligamia más extraña que ustedes puedan imaginarse hasta nuestras sociedades con estilos mucho más quizás heteronormativos pero aún así viendo como por ejemplo en algunos lugares se cree que el padre no es un sujeto biológico sino que es un espíritu que habita el útero de algunas mujeres y ustedes se preguntarán ¿qué disciplina es esta que le pone atención a los espíritus? bueno pues la antropología es una de ellas entonces si les gusta la literatura si les gusta la historia si como Jacobo dicen que les gusta pensar si son sujetos críticos si tienen esta idea de que no tragan entero si tienen la idea de cuestionar esas cosas que han naturalizado tantos de nuestros padres tantos de nuestras familias pues de pronto la antropología es el lugar para ustedes somos sujetos un tanto digamos por lo críticos a veces se nos tilda de revolucionarios a veces se nos tilda de excesivamente cuestionadores pero es esa mirada incisiva esa mirada la que nos permite luego construir sociedades esperamos y ese es nuestro espíritu sociedades más justas sociedades más equitativas pero también más incluyentes donde todos quepamos ¿vale? entonces que pena todos nos están haciendo muchas preguntas nos están escribiendo entonces quiero compartirles algunas preguntas profe para que también nos ayude y la invitación sigue abierta chicos para que nos siga preguntando a través de nuestro chat algunas van a ser respondidas por allí mismo otras vamos a preguntar aquí en vivo para obtener esas respuestas ¿vale? nos pregunta aquí María Fernanda Zúñiga ¿en qué sectores se trabaja la antropología? profe ¿qué sectores pueden trabajar? ok pues yo tenía preparado una cosita que les quería mostrar espero que sí vamos a ver si funciona compartirles esto sí yo aquí había preparado un perfil de algunas de nuestras egresadas y egresados para que ustedes cuando lo pongo en pantalla completa ¿se ve bien? ¿sí? ahí lo lo grabamos ok entonces este es un perfil muy típico que ustedes conocerían que es el perfil en el que la antropología fue más exitosa al principio que era el perfil académico investigadores gente que hacía su maestría y su doctorado en la antropología el camino que está siguiendo Laura es claramente ese un perfil de una antropóloga académica muy juiciosa pero ese es el digamos como es el más conocido no voy a insistir mucho más en ello pero sí me gustaría que pensaran por ejemplo en este otro perfil que les he hablado ahorita ahí sale María de Los Ángeles cuando estaba un poco más joven y si ustedes ven ese perfil que trabaja con fundaciones con ONGs con cooperación internacional es justamente lo que ha hecho la antropología muy importante en el país desde la constitución del 91 hasta nuestros problemas hoy por el conflicto o por ejemplo hoy por nuestras sociedades rurales tan olvidadas ha hecho que el trabajo en esta cooperación internacional en estas ONGs sea invaluable como ya les hablé de María de Los Ángeles voy a hablar de Natalie Paz que es la que está la imagen que está abajo Natalie por ejemplo no solo trabajó en la Agencia Nacional de Restitución de Tierras en el Putumayo sino que ha investigado además procesos como ustedes la ven ahí en su tesis de pregrado ella misma ha estado con una relación muy fuerte con esa zona del país y ha trabajado también en fundaciones como Colombianitos que la ve más abajo que tiene que ver también con el empoderamiento de sociedades afrocolombianas en el norte del Cauca pero si ustedes siguieran también pueden encontrar por ejemplo Laura Silva que está trabajando hoy en una organización que se llama Cuso es un sector bien interesante que tiene que ver con las organizaciones y con el trabajo de nuevo quizás Jacobo decía una palabra nos gusta pensar la pregunta es luego que pensamos qué hacemos con eso y justamente estas mujeres lo que han demostrado es que con ese conocimiento se puede hacer muchas cosas y finalmente por ejemplo les muestro a Catalina Herrera con eso no me alargo más Catalina hoy por hoy está trabajando en la Cámara de Comercio de Cali o sea no se imagine que es una antropóloga en la Cámara de Comercio y para mí incluso era inusual y Catalina ha demostrado que justamente el comercio y que los negocios y que los emprendimientos no pueden pasar por alto la variable de la cultura uno de los trabajos más bonitos que ha hecho la Cámara de Comercio recientemente es pensar formas de etnoturismo que involucran a comunidades para los que conocen por ejemplo San Cipriano o para los que conocen Buenaventura en sus zonas más turísticas la Cámara de Comercio está por fin involucrando la categoría de cultura para pensar de nuevo los negocios desde una dimensión étnica desde una dimensión territorial entonces ese es el trabajo de Cata y bueno pues no me alargo más Andrés para no Sí, profe por aquí tenemos otra preguntica profe muy resumidamente nos pregunta Sofía Galvis ¿cómo puede funcionar el trabajo de campo en estos tiempos de pandemia? Sofía, ¿cierto? Sofía Galvis nos pregunta Pues Sofía muchas gracias por la pregunta y creo que Ladi la estaba tratando de responder un poco curiosamente la antropología como fue este estudio tradicionalmente de sociedades distantes primitivas lejanas pues uno se imaginaba subiéndose en un barco y yéndose muy lejos o cogiendo un machete y adentrándose en la selva y esa es la antropología del siglo XIX no lo vamos a negar y si me preguntas a mí me encanta pero los mundos no se acaban allí los mundos están en todas partes en la tienda de la esquina hay un universo todavía más complejo que en la Amazonía entonces hoy por hoy la antropología como lo decían todos nuestros estudiantes y egresados pues ha entrado en otros universos el urbano pero también el digital tenemos de hecho como decía Ladi dos estudiantes de antropología haciendo etnografía digital uno está obsesionado con el mundo que se produce en las comunidades virtuales de juegos multijugador en línea y el otro está preguntándose por la memoria que sucede en juegos de guerra como This War of Mine o cosas así y entonces uno podría hacer el mismo trabajo etnográfico pero a través de estas redes y nunca mejor y nunca más necesario en una sociedad en donde claramente los medios las redes sociales nos están atravesando a todos queramos o no queramos ¿qué significa? ¿qué significa vivir con un aparato de estos pegados a nosotros que nuestra vida transcurra por aquí que yo poste imágenes mías eso habla de quienes somos y es una obligación nuestra también si nos vamos a llamar antropólogos y antropólogas si vamos a estudiar lo que es los seres humanos bueno hay que estudiarlos en lo que hoy es el ambiente en el que nos movemos entonces pues la respuesta corta es por supuesto que es un reto pero no es un reto que nos coge desprevenidamente llevábamos rato esto tiene una tradición de hace mucho rato de lo que se llama la etnografía digital y la etnografía virtual perfecto profe nos quedan pocos minutos nos quedan 5 minuticos aquí aquí nos dice una estudiante nos dice soy estudiante de 11 y mi trabajo de grado es sobre feminismo me gustaría poder contactar a Lady Giraldo para tener su perspectiva sobre el activismo muchas gracias Lady nos agradecemos que puedas poner de pronto tal vez tu correo electrónico o tu información como celular en el chat para que porque no me dice me dice asistente anónimo no me dice quien hizo la pregunta ok o sea que Lady ahí nos te agradecemos tenemos una última preguntita por aquí profe muy resumidamente para cerrar y es ¿cuál es la diferencia más marcada entre antropología y sociología? la pregunta del millón la pregunta del millón la más difícil sí bueno antes de responder eso me haces pensar en algo la universidad siempre para no propiciar a mí me hubiera gustado estudiar todas las ciencias humanas o sea yo quería ser filósofo historiador antropólogo y sociólogo si hubiera sido posible lastimosamente en estos mundos uno cree que tiene que escoger una cosa y no la otra y la universidad por eso siempre estimula mucho una cosa que llamamos nosotros la simultaneidad entonces antes de responder eso uno podría decir no tengo por qué tomar la decisión puedo hacer las dos cosas podría ser también psicología y antropología ciencia política de antropología o incluso biología y antropología que es una combinación que a mí me parece supremamente sugerente para estas crisis ecológicas de hoy pero para responder ahora sí la pregunta pues la antropología sobre todo tiene una fortaleza que es la cualitativa ahora hemos hablado cuando Laura presentó el laboratorio cuando ustedes escucharon a Luisa o a Ladi o al mismo Jacobo todos ellos están hablando desde un lugar que es la fortaleza de la antropología y es la descripción etnográfica a la sociología usualmente se le ubica más con las técnicas cuantitativas la capacidad estadística de poder leer las sociedades complejas a las que los sociólogos se vieron enfrentados desde la misma idea de la revolución industrial en cambio la antropología tiene unas cosas como de que se hace con el cuerpo se hace con la experiencia se hace viajando se hace compartiendo con la gente y ese es un conocimiento que está muy lejos de ser estadístico de hecho a veces a uno le pueden decir que la antropología no sirve para nada es porque justamente nuestra forma de entrar a la sociedad es demasiado particular producimos una cosa que cualquiera de esos libros que ustedes cogieran ahí atrás producimos una cosa que se parece más a las novelas si a alguien le gusta escribir si a alguien sueña con poder narrar otras formas de ver el mundo esa es la antropología cualitativa llena de detalles llena de sensorialidad llena de experiencias entonces pues a duras penas rozo la respuesta con gusto dejo también mi correo y podríamos conversar en una entrevista más personal porque eso tiene tela claro que sí profe profe te agradezco lo puedas poner ahí en el chat a todos los penalistas asistentes de una vez porque ya vamos a tener que cerrar la sala a todos a todos estos asistentes que tenemos de verdad muchas gracias por dedicarnos a este espacio sabemos de que en estos momentos de pandemia de tanta incertidumbre a nivel nacional pues en nuestro futuro profesional también está como en esa incertidumbre pero les agradecemos mucho que nos acompañaran en este en este pequeño espacio de verdad que es muy importante que ustedes estén aquí porque el hecho de que ustedes nos estén escuchando a nosotros al profe a los estudiantes a los egresados quiere decir de que ustedes quieren continuar con su futuro profesional y quieren y estar interesados en nosotros los invitamos a que desde ya se encuentran abiertas las inscripciones para nuestro programa de antropología o sea que desde ya se pueden inscribir a través de nuestra página no tienen que ir hasta la universidad nada todos los juntan de manera de manera digital ¿vale? entonces sé que este espacio es muy corto chicos más adelante vamos a tener espacios un poco más largo con ustedes y agradezco nuevamente su asistencia y muchas gracias profe y a los estudiantes también por habernos acompañado quería también hacerles la invitación digamos si algunas otras personas tenían preguntas que no se alcanzaron a responder las pueden hacer por vía del Instagram o el Facebook y vamos a estar pendientes contestando por ahí también muchas gracias Laura muchas gracias Andrés y a todas y a todos los que nos acompañaron hoy reitero esas palabras de Andrés un placer haber podido compartir este ratito pero esto es apenas un abre bocas siéntase con confianza de escribirnos y de nuevo el proceso de inscripción nunca estuvo más fácil como decía ahorita Andrés hasta la foto se puede adjuntar con la foto tomada por el celular claro que sí las puertas de la universidad están abiertas para ustedes entonces los queremos en ICES y muchas gracias por acompañarnos chao muy bonita tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!